¿Qué onda gente? Aquí haciendo este video Para responderle al putito del José Vlogs Este... Pues tienes suerte puto Que te regresaste A tu tiendita Porque yo también Te iba a robar un osito pendejo Te salvaste Pero al rato yo te voy a casar wey Pero yo si te voy a descontar wey Yo pienso que ni un putazo te voy a dar wey Te voy a dar una pinche cachetada por puto Y vas y chingas a tu madre Junto con el pendejo del Nathaniel Cano Están igual de pendejo los dos Váyanse a la verga Y a todos los suscriptores Que lo andan apoyando Y que dicen Váyanse a la verga todos A mi Me pelan la verga